Hola muchachos de PlayerX, de nuevo soy MKFRC, vamos a jugar un rato Mad Max, lo estamos jugando en PC y lo estoy jugando con el control, el nuevo control de Xbox Elite, pues me parece bien interesante, el control es muy chévere, pero vamos a jugar el juego así, después también les voy a contar como me va con el control, llevo hasta ahora unos pocos días con el control y pues parece ser muy 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 bueno, se siente muy diferente y bueno, ya había empezado este juego, pero pues no quiero aburrirlos con el comienzo del juego, aquí ya estoy un poco más adelantado y espero disfruten el video. Bueno, actualmente el objetivo es bajar la amenaza en el territorio de Chile. Gracias por ver el video. 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 ¡We're being attacked! ¡Let me try that again! ¡Balas para la escopeta! Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Y son un montón! ¡No! ¡Bien! 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 ¡He's come for the chunker! ¡Stop him! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al canvario! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? SIDERAM Listo, perfecto Pero con cual es que cogemos el? Pero con cual es que cogemos el? El? Si ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 El exhausto es lo que vamos a reparar. A ver el exhausto, donde está. Buenísimo, y, oh, si costó un montón. No, 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 no. No, 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 no. y fuego. Sería una buena manera de lidiar con su sufrimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!